¿A una mujer que mantiene un romance con tu hijo menor de edad? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, por ahora sí que no es normal. No, porque sería feo, ¿no? Simplemente trataría de hablar con él y esperar que la cosa pase rápido, ¿no? Creo que llegar a ese grado creo que no. Pero pues sí, o sea, sí, no le permitiría a mi hijo andar con una persona así. ¿Qué opina, público? ¿Denunciarían o no denunciarían? Ay, yo como que quiero estar de acuerdo con la señora mayor. Como que soy más de conciliar, de advertir, de, oye, aguas. Si lo estás haciendo, deja de hacerlo, te estás metiendo en broncas y por eso estamos aquí. Pero quién sabe si soy mamá. Es que aquí yo creo que hay algo muy importante y es la comunicación entre Juana y Julián. Aquí me parece que lo más importante es que ustedes pudieran hablar con la verdad. Y ponerte también del lado de tu hijo no es tanto, Alondra. ¿Qué pasa entre ustedes como madre e hijo? Que se puedan comunicar, que puedan tener una buena relación en donde esté sobre todo en medio la confianza. Para poder saber realmente qué es lo que está viviendo tu hijo. No sabemos porque él dice que no tiene nada que ver con Alondra, Alondra dice que no tiene nada que ver con él. No, y que es introvertido. Y además, bueno, y la persona introvertida tal vez tenga mucho dolor, mucho sufrimiento y tal vez es lo que le hace acercarse a Alondra. O alguna situación que no se atreve a compartir contigo como madre. Exacto. Ahora. Bueno, habrá que ver esa parte. Sí, o sea, a ver, ¿tú te consideras de carácter cómo? Introvertido, extrovertido. No, soy un chico, me considero una persona tímida. Introvertida, ¿un poquito introvertido? Bueno, soy muy tímido, soy poco sociable, no tengo amigos. Ajá. ¿Y por qué no tienes amigos? No, no me gusta, no sé socializar. No te sientes a gusto. Me da pena, me da mucho miedo. ¿Por qué? No sé. Pero tienes un grupo con el que estudias, sé que eres muy buen estudiante. Sí. Y eres muy buen hijo. Sí. ¿Te consideras buen hijo? Sí. ¿Le tienes confianza a tu mamá? Hijo, quiero que hables conmigo. Tantito. Me preocupa tu futuro. ¿Le tienes confianza a tu mamá? No la suficiente. ¿Por qué no? No la suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha faltado? Porque simplemente quiero que ella se calme, se relaje sobre esto. Yo quiero que entienda que... ¿Qué es esto? No es amistad. Me gusta estar con ella. No es una amistad. Me lo acabas de decir. Sobre esto. ¿Es una relación? ¿Por qué no le cuentas a Rocío la verdad? ¿Qué quieres que le cuente, mamá? No diga cosas que le cuente. Yo no le puedo contar nada más. No tenemos una relación, señora. Yo con él no tengo una relación. Yo no sé, que quede bien clarito, mi punto de vista. Quizá estoy haciendo muy mal, Alonso, y lo confieso, ¿ok? Yo no quiero que las señoras se metan broncas. Es más, hay sobrecupo. En la cárcel ya no caben las personas, ¿cierto? Cierto. Por eso es que, precisamente, tratamos ese tipo de programas, ese tipo de temas. Evitarnos broncas a futuro. O sea, ya hay, de verdad, hay sobrepoblación en las cárceles. No necesitamos más personas ahí. Pero también tenemos que crear más conciencia en todos. Y si es así, Rocío, si ella, de plano, me está diciendo que él tiene 17 años. A mí me dijo que tenía 18. ¿Por qué no se acercó usted a hablar conmigo como se ve? Fui a buscarte varias veces. No, no son formas de hablar. A ver, mi vida, no has abierto la puerta. ¿Cómo le voy a abrir, Rocío? Si va y me patea la puerta, me rompe los vidrios. No se presta para hablar. Está mal, doña Juanita. Yo así no voy a hablar con ella. Está muy mal también eso. Porque eso es vandalismo también. O sea, golpear y bla, bla, bla. Así no se puede hablar conmigo. Y de verdad que la única que se salve es doña Berta. Es que me dio mucho coraje. Sí, señora. Pero hay formas de ir a ver. Lo que pasa es que yo también, cuando la señora ha hecho sus fiestas en la madrugada, yo he tratado de ir a hablar con ella, que le baje a la música. Eres de la misma forma aquella. Y igual me contesta. No es cierto. Ella me empieza a gritar y me empieza a insultar. A gritar, sí, que le baje a tu música porque lo molesta. ¿A qué te dedicas? Yo vendo productos de belleza, zapatos de catálogo. ¿En tu casa? ¿Pero en la madrugada, Rocío? En mi casa y de todos lados. Porque en mi casa también hago, bueno, no sé si sabes de estas fiestas que se hacen donde promueves tus productos, se hacen tandas, ese tipo de cosas hago en mi casa. ¿No tienen ninguna relación con nadie? No, yo soy libre e independiente. No me gusta atarme a nadie. Yo estoy bien así. Y estando así sola. ¿Qué me pasa? ¿No se te enamora de nadie? No. ¿Y tú, Julián? Cuéntale, hijo. La verdad es que sí, mamá. Quería saber lo que te lo digo aquí con Rocío. Quiero estar con ella. Me enamoré de ella. No, no. ¿Cómo es que no se te enamora de la amistad? No, pero es que todo lo que hicimos, todo lo que hemos hecho. El cómo me trata, el cómo me habla, Rocío. La verdad, eso fue lo que me enamoró de ella. Así le hablo a todos mis amigos. Ella tiene una forma de pensar muy distinta a los de los demás. Por favor. A ver, ¿cómo? O sea... Ay, este... ¿Sí sostienes relaciones sexuales con la señora? Sí. ¿Cómo es posible? Por favor. Pues si tanto le preocupaba, usted se hubiera acercado a mí. No, no, no. ¿Cómo es posible, por favor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible el chavo está por cumplir la mayoría de edad? ¿Cómo es posible? Usted como madre debe saber que ya, inclusive, para los que no lo saben y no se sorprendan, porque no estoy diciendo ninguna mentira ni ninguna barbaridad, hay ya adolescentes que menstruan las niñas a los nueve años, diez años de edad. Se desarrollan ya desde entonces. Los niños, por ende, también cumplen sus funciones. Cuidado ahí. Cuidado ahí, porque el embarazo en adolescentes, lo hemos tratado en este foro también, es más común de lo que podemos o queremos pensar o ver. La edad promedio de inicio de relaciones sexuales hoy en México es a los catorce años de edad. Eso lo tienen que saber las mamás y los papás. Por supuesto. Y tiene que existir una comunicación. Sí, pero con una niña. Julián, nadie le está culpando a Berta de que te haya obligado o no te haya obligado. Perdón, Alondra ha dicho que inclusive no sabía que tú tenías la edad que tienes. ¿Tú le has mentido en tu edad, Alondra? Por favor, señoras, ¿le has mentido? ¿Le has dicho cuántos años tienes, Alondra? No, nunca se me ha mentido. ¿Por qué? No adivino. ¿Hiciste mal en un desempegurial? Porque tuve miedo. ¿De qué? Porque ven el problema que nos estamos metiendo. Ok, a ver, aquí tenemos una bronca y ya creció a otro grado al que no queríamos. Y ni siquiera se trata de la bronca legal, que ella es fuerte, sino una bronca psicológica, sentimental, que vas a tener que enfrentar. Y para eso estamos aquí, ojalá que te dejes ayudar. La señora ha sido clara y ha dicho, yo no me ato a nadie. A nadie es a nadie. Ella no quiere relaciones serias con nadie. ¿Por qué? No sabemos. Ni contigo ni con nadie. No eres tú. Es nadie. Pero es que yo te amo, Alondra. Lo ves, hijo. Es que yo te amo. Yo me enamoré de ti. Es que yo me enamoré de ti, de todo lo que me enseñaste, de todo lo que hicimos. Me enamoraste de cómo me tratabas, de cómo me hablabas. Eres diferente a las demás y yo quiero estar contigo. Pero, Berta, también me mentiste cuando te pregunté si habías tenido relaciones sexuales con Julián. Por favor, Julián. Julián, Alondra, no importa si tenía 17 o no tenía 17, yo te hice una pregunta y me mentiste. Sí, sí, te mentí recién. Y yo te dije, no me estás diciendo la verdad. No, no te la dije en su momento. Porque hasta donde yo sabía, él tenía 18 años. ¿Y tú creías que me podías mentir? No, no sabía que en algún momento y no creí que esto llegara a pasar. O sea, que dentro de ti existe una parte consciente donde sabes que estás haciendo algo incorrecto. Cuando es alguien menor de edad, sí, Rocío. Pero yo no sabía que él era menor de edad. Yo tenía entendido que él ya tenía 18 años. O sea, que a partir de 18, tú ya consideras a alguien como para involucrarlo en tu vida, a pesar de que tú sabes que no vas a poder corresponderle sentimentalmente. Yo he sido clara con él. Nunca le he prometido nada, Rocío. ¿Y tú crees que ellos se lo creen? Déjame ir a un consejo. Una cosa es lo que tú creas y para lo que tú creas estar preparada. No le veo nada de raro que él tuviera 18 y yo la edad que tengo. Porque estamos en otra era. Se están dando ese tipo de relaciones. Y yo he sido clara y nunca le he prometido nada a él. Ya no es tan niño, se lo acaba de decir la psicóloga. Si eso fuera, no le desobedecería. Haría lo que dijo. Berta, y usted estaría como fuera. Déjala, Alondra. Yo ya lo estoy dejando, señora. Dijo, perdón, Alondra, dale. Sí, doña Berta dice, yo no. Alondra, hablas así porque no eres madre. Hablas así porque no tienes, creo yo, la conciencia de lo que realmente está pasando. Lo que está pasando es grave, Alondra. Sí, es grave. No es nada más algo así pasajero. Para ti lo puede ser. Desgraciadamente, me estoy entendiendo ahorita de la edad que tiene. Si yo lo hubiera hablado, no le hubiera hablado. Desgraciadamente, te estás enterando que está enamorado de ti. Déjeme ir a un consejo, por favor. No, pero eso ya es porque lo permitió. Porque ¿quién lo permitió? ¿Quién lo permitió? Él. ¿Y quién lo provocó? Yo lo alejé de mi casa. ¿Quién lo provocó? Yo no lo provoqué, raro. Los dos, por Dios. Cuando menos asume las consecuencias. Y siempre asumo que lo he tratado bien. Alondra, para que una relación se lleve a cabo. Escúchame. Y nunca le prometí una relación. A ver, Alondra. Cuando yo lo hubiera dicho, es que somos pareja. ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Llegar a eso. Cuando hablo de provocación, hablo de quién provocó esta relación sexual. Los dos son responsables. Porque para que una relación sexual se lleve a cabo, se necesitan dos personas. Perdóname. No es que tú lo sedujiste o él te sedujo. Son dos personas involucradas. ¿Quién te está echando la culpa? Te estoy tratando, tratando, no lo sé, de evitar una bronca mayor. Créemelo. No lo sé si voy a poder. Te podrás meter en mucho. Ni si te podrás librar. No lo sé.